Optimizando y priorizando la inversión pública enfocada en el desarrollo del municipio de San Rafael del Sur, Alcaldía Municipal presenta informe del plan de presupuesto del año 2020. Nosotros estamos proyectando 123.397.447 cortos. En infraestructura se construirán más calles dignas. Vamos a adorfinar 200 metros en la comunidad de Gutiérrez Norte, 180 metros de lineales aquí en el barrio del Pinol. Vamos a construir 200 metros más en la comunidad de Los Rizos. En el centro turístico Pochumín vamos a realizar 200 metros hacia la costa, 200 metros de adorfinado. Se invertirán en obras públicas para garantizar recreación y esparcimiento de las familias. En la dotación de equipamiento de amos infantiles, huevos infantiles, maduramiento de los pisos, luminaria y banca. Así como su pintura. Vamos a invertir 2.736.000 aproximadamente. El medoramiento del parque Julio Buitrago. Vamos a iniciar la construcción del parque natural. El sector salud, gastos sociales y educación tienen presupuesto asignado. También se construirán más viviendas dignas. Vamos a seguir construyendo viviendas, la construcción de 30 viviendas en Victoria de San Rafael del Sur. Además de que vamos a seguir invirtiendo en la otra nueva notificación misma Martín. Con este plan de gestión se espera cumplir y suplir con todas las necesidades de la población para seguir caminando en rutas de trabajo, paz, progreso y desarrollo. El 26% destinado a vivienda digna social no quede una casa sin hacerse. Que de ese 23% que va de adoquinamiento no quede ni una calle sin adoquinar. Que de ese 13% de construcción de parques no quede, y mejoramiento no quede un parque sin construir, no quede un parque sin mejorar. Para Crónica TN8, Helen Suárez.